En el marco del fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con Fuerzas Armadas y Ejércitos Internacionales, el Ejército de Nicaragua ha participado en la reunión virtual entre oficiales, enlaces y la Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos. La reunión fue coordinada por la Conferencia de Ejércitos Americanos y participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Colombia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y en calidad de observador, España y la Cefac, donde se abordaron aspectos referidos a la realización de la conferencia especializada denominada Procesos de Transformación de los Ejércitos de la Conferencia de Ejércitos Americanos Objetivos y Perspectivas, la que tendrá lugar en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de este año y será conducida por el Ejército Mexicano a fin de analizar temáticas referidas a nuevos perfiles para la preparación, organización y misiones que cumplen los ejércitos y asegurar el enfrentamiento ante amenazas comunes y brindar asistencia a la población. Asimismo, los delegados de los Ejércitos de América coordinaron su participación en la Operación Paraná III, dirigida por el Ejército de Brasil y el Ejército de Paraguay, con enfoque en la ayuda humanitaria, la que tendrá lugar a lo largo de este año 2022 y concluirá en agosto 2023 como parte del proceso de preparación especializada y adiestramiento en tema de apoyo humanitario. La representación del Ejército de Nicaragua ratificó su participación en estos eventos para continuar contribuyendo con el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas para fortalecer las condiciones de seguridad, tranquilidad y paz en la región y el hemisferio, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales de los países miembros de la Conferencia de Ejércitos Americanos. Marcos Medina, Noticias 12.